Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El Poder Ejecutivo informó que decidió excluir la modificación de las disposiciones constitucionales relacionadas con la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público. Esta decisión se tomó en medio de los diálogos ciudadanos que la Presidencia ha estado llevando a cabo en diferentes regiones del país. Actualmente, el equipo de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo se encuentra en Santiago, donde continúan las conversaciones con diversos actores y representantes de la región norte. Durante estos encuentros, las asociaciones de fiscales han manifestado que la remisión a la ley de la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público no es de su inmediato interés. Este paso significa que, aunque el gobierno mantiene su enfoque en otros aspectos de la reforma constitucional, este cambio en la propuesta inicial indica un ajuste en la estrategia para alcanzar un consenso más amplio. Gracias, amigos, por secreta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias. Gracias.